Aquí vemos la calidad de la soldadura, creo que si me gustó más usar la máscara Hola amigos de Youtube, el día de hoy les traigo un video de vamos a usar la careta, vamos a ver si realmente funciona para esto vamos a limpiar nuestra área, vamos a hacer la prueba vamos a utilizar un electrodo de 6013 y pues bueno vamos a prenderla, vamos a utilizar 75 amperes vamos a ver que tal aquí vemos la calidad de la soldadura creo que si me gustó más usar la máscara bueno ahora vamos, ya estamos dentro de la máscara así que bueno vamos a ver que tal como ven la máscara oscurece y nos dejas hacerla bien la la soldadura mucho mejor que usar el vidrio la verdad me gustó, me gustó vamos a ver otra prueba vamos a ver Como pudimos ver en el video Se ve Se ve bien Usar la máscara Pero, 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 pero En las dos o tres pruebas que realicé Aquí El selector de obscuridad Yo lo puse en el máximo Que es en el 13 La primera soldadura que hice Se la hice en el 10 Y no, se sentía que era muy Muy bajo la oscurecía Entonces ya le puse En el nivel 13 Y ya realmente ya pude Hacer la soldadura, como se ve En la primera parte del video Donde hago el primer cordón Lo tenía yo en el nivel El 10 Ya en el segundo, donde está la cámara Por dentro Ya le puse en el nivel 13 Y yo lo tenía así Y estaba abriendo Por el hoyito Pero así, sí Obscurece bastante bien Como vemos También trae unos controles Aquí en la parte de adentro Y yo le puse En el delay El mínimo delay Y la sensibilidad En lo más sensible Para que no No me fuera a quedar yo ciego Así que bueno Ya vimos que sí Sí obscurece Yo pensé que Pues no iba a servir Pero sí Para esas soldaduras Ocasionales Pues la verdad sí 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 es recomendable Tener una Una máscara de esta Así como me recomendaba Uno de mis primos Pues bueno Yo digo que Funciona bastante bien Voy a apagar aquí Yo digo que funciona Bastante bien Solo que sí Hay que saber bien Qué Qué obscuridad Ponerle Yo le puse el número 13 O sea el máximo Y como pueden apreciar En la cámara No se obscurece tanto Y sí te deja ver Cómo va Y realmente no te queda El brillo en el ojo Si le pones el 9 Sí te queda el brillo En el ojo Así que mejor Pónganle En el máximo Y suelde Aquí vemos Cómo quedó Bueno no No enfoca Así que bueno No se les olvide Suscribirse Darle like Compartir Guardar este video O dejar tu comentario Sinceramente aquí abajo Con eso es más Que suficiente para mí Muchas gracias Nos vemos Soy superúnico Josh Y no se les olvide Que vamos para La presidencia de México Así que Si me quieres donar dinero Para andar viajando Por el país Adelante Si no Pues de parte Aquí lo haremos En cámara Todo Bye